carol g se desahoga y habla por primera vez sobre el fin de su relación con anuel doble a exponiendo algunas causas y su punto de vista hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les comparto algunos amigos que pidieron ser saludados un inmenso saludo a todos ellos si quieres que te salude en próximos vídeos solo déjame saber en los comentarios no olvides suscribirte y dejarme un like con algo más de dos años de relación no fue hasta mediados de abril cuando la pareja más popular del género urbano confirmó su ruptura a través de un like en instagram anuel doble a puso fin a los rumores que ya había tomado fuerzas desde hace meses y que ninguno de los dos se atrevía a confirmar pero anuel fue el primero en romper el hielo luego carol g aceptó la realidad pero fue recientemente que la colombiana en una entrevista habló sobre su situación con anuel explicando sus causas añadiendo que cada cual tenía proyectos diferentes y decidieron cada cual tomar su camino pero a pesar de ello continúa habiendo un apoyo mutuo entre ambos carol g en esta entrevista confirma que está enfocada en ella misma aunque no es tan fácil de olvidar su pasado con anuel escuchemos las palabras de carol en una entrevista de radio en colombia estoy tranquila estoy tranquila tengo que ser muy honesta que obviamente después de una relación donde se compartieron tantas cosas donde vivimos tantos procesos tanto crecimiento con una persona de la nada no segurra no se borran las cosas me entiendes pero como lo manifestamos ante la gente hay un amor mucho súper especial un respeto y un cariño súper especial de cierta manera como que cada uno de nosotros estábamos jalando por caminos diferentes más en proyectos y en cosas y simplemente como que fue una decisión de cada uno vivir su momento y ver qué iba a pasar pero pero como te digo tranquila enfocada también un poquito más de mí en mi proyecto y también admirando mucho el proyecto de emmanuel acompañándolo apoyándolo es algo muy especial pues te puedo decir que como quiera sigue siendo algo muy especial esta relación llegó a su fin pero muchos fanáticos esperan una reconciliación te gustaría una segunda oportunidad entre anuel y carol y no olvides dejarme un like y suscribirte al canal